La carrera que nosotros tenemos vigente en este momento, la que les vamos a comentar a ustedes, se empieza a dictar por primera vez como contador público y auditor el próximo año, el 2021, en los campus San Miguel en Talca y en el campus Nuestra Señora del Carmen en Curicó. El nombre, contador público y auditor. Por favor, Pilar. ¿Cuáles son los datos que necesitamos que ustedes internalicen de esta carrera para efectos de la búsqueda que hagan de ella en redes sociales? Nuestra carrera, como todas las carreras de la universidad, está anclada a una facultad. En este caso, nuestra facultad es la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Nuestra carrera lleva por nombre contador público y auditor. Por tanto, ese es el título profesional que ustedes van a recibir una vez que egresen de esta. El grado académico que se entrega junto con el título profesional es de licenciado, licenciada en contabilidad y auditoría. La duración de la carrera es de 10 semestres, 5 años y la modalidad de presentación o el régimen de la carrera es diurno, como les decía inicialmente, tanto para Talca como para Curicó. Bueno, aquí les vamos a hablar de los ámbitos de dominio de nuestra carrera y básicamente se orientan en cinco. No obstante, vamos a ver más adelante que hay otras líneas que también reforzamos a lo largo de su avance curricular. Bueno, contabilidad para mí es parte de mi corazón, es algo que me conquistó y por eso es que hoy día estoy presentándoselo. Y en unas palabras muy simples, contabilidad no es otra cosa que tomar todos los ciclos de vida que tiene una empresa, cualesquiera sea, ya sea pública como privada, y transformarla a este lenguaje de la contabilidad, en donde sacamos reporte y después permitimos que los usuarios puedan tomar decisiones sobre lo que está pasando en una organización. Bueno, continuando con el dominio de auditoría, cierto que es otro dominio relevante también en esta profesión, en esta carrera, la auditoría chiquillos y chiquillas tiene que ver principalmente con que este profesional tenga la capacidad de validar precisamente y de verificar que toda la información que está contenida en los informes financieros de una empresa sean verídicos. Ya en un ejemplo muy sencillo yo les podría decir que se van a convertir en una especie de PDI de la información contable y la información financiera de una empresa, porque les toca investigar mucho sobre las operaciones de una organización. Ok, desde el punto de vista de la tributación, que es otro dominio también de la carrera, entendiendo como ámbito de dominio las áreas específicas en que nosotros como profesionales de la carrera podemos desempeñarlos, la tributación está orientada principalmente a determinar la carga impositiva o los impuestos que las empresas deben ingresar al fisco para que a su vez el Estado pueda generar estos proyectos de mejora, proyectos en este caso de construcción de hospitales, etcétera, a la comunidad total del país, teniendo o haciendo hincapié, chicos, en la preparación de la tributación desde el punto de vista de la responsabilidad social que nosotros tenemos como contadores auditores. En este sentido, ¿qué se persigue acá? Que nosotros aprendamos a determinar la tributación exacta, la justa, ni más ni menos, sino que la tributación efectiva que nosotros tenemos que hacer como empresas a el fisco, teniendo en consideración también que podemos generar optimizaciones para nuestros clientes en función, nuevamente lo señalo, de este aspecto social y ético que tiene el pago de impuestos en Chile. Respecto de la gestión, que es una competencia, un ámbito de dominio bastante más amplio, porque involucra muchos aspectos que tienen que ver específicamente con analizar la empresa, tomar la información de la empresa, aplicar controles a la gestión que realiza la empresa y desde esa forma determinar si la empresa está haciendo bien su trabajo. La figura que puso aquí la profesora Pilar en la diapo que ustedes están viendo, está relacionado con auscultar la empresa, es la labor de médico, ver efectivamente que como contadores nosotros verificamos que la empresa está funcionando bien, está sanita y si está enferma, tratar de generar los remedios necesarios para que vuelva a su funcionamiento normal. Bien, finalmente llegamos a la investigación y la investigación tiene que ver con la capacidad que ustedes van a tener de contribuir, cierto, a un mayor desarrollo del conocimiento en la disciplina. Ya estas investigaciones tienen un carácter científico, pero también práctico y aplicado en el contexto, cierto, de su formación como contadores públicos y auditores, y ahí pueden encontrarse con una diversidad de temáticas y ejes que pueden ser muy interesantes desde su perspectiva como profesionales e investigar. Cuando hablo de ejes me refiero a líneas como por ejemplo la finanza, el recurso humano, la tributación, la auditoría, la contabilidad. Eso la verdad es algo que esta disciplina en particular tiene como una ventaja porque hay muchas áreas donde ustedes se podrían desarrollar como futuros profesionales y ahí cada uno después va viendo, cierto, cuál es la que le gusta más o dónde se proyecta, cierto, como profesional de esta carrera. Bueno, es súper importante complementar lo que ustedes ven a la derecha. O sea, el sello, este sello que tenemos, no es sólo el sello que tiene la institución, sino que un sello que también tiene cada una de las carreras que imparte la universidad. Y en grande, no por menos, está la ética, la ética profesional que hacemos de la formación de nuestros profesionales, porque hacemos profesionales íntegros, con lealtad, con integridad, con justicia, con respeto y con conceptos también de inclusión, donde somos una universidad que nos destacamos en ello. Bueno, sí, continuando con alguna de las competencias que se adquieren en todo este proceso formativo, cierto, y en la carrera de contador público y auditor, encontramos algunos que nos parecen relevantes e interesantes de destacar. Por una parte tenemos la administración y recursos humanos. Bueno, ya nosotros creemos que la persona es lo más importante dentro de una entidad o de una organización. En la universidad, por ejemplo, nuestros estudiantes, nuestros funcionarios, los profesores, son lo más importante. Acá, el profesional de esta carrera tiene que tener ese énfasis y el foco en la persona. Entonces, desde nuestra disciplina se enseña, cierto, a gestionar el talento. Ya se capacita en que el auditor pueda comprender todo el proceso completo de lo que involucra gestionar el recurso humano. Desde la contratación, desde la capacitación, desde que se genera, cierto, esto de emplear también a los colaboradores y también la capacidad de retener a sus colaboradores. Ya. Aquí, como facultad y también en este caso como carrera, nosotros destacamos la formación que tiene nuestro profesional en el inglés. Contarles que nosotros en este momento tenemos vigente una acreditación internacional de nuestra carrera y uno de los aspectos que se certifican en esta acreditación internacional es la preparación que reciben los estudiantes en inglés. En esta malla, en esta carrera, nosotros incorporamos un tercer inglés a los dos inglés que ya son tradicionales dentro de la universidad, pero a la vez tenemos tres inglés más que forman parte de unos ramos que se llaman certificaciones. Estos seis inglés, al final, en total, en la malla, permiten que el estudiante pueda empezar a familiarizarse de mejor forma con el inglés, con nuestra normativa que originalmente se dicta o se emite en inglés. Por tanto, es un eje o es un contenido que nosotros destacamos dentro de la formación que tiene nuestro contador público y auditor. Bueno, continuando con la responsabilidad social, que también quisimos destacarla, porque esto pasa a ser un sello también dentro de nuestros profesionales, ¿cierto? Que se logre comprender qué es la responsabilidad social. A lo mejor para muchos de ustedes un tema desconocido o quizás sí lo conozcan y han escuchado hablar de lo que es la responsabilidad social empresarial. Eso es algo sumamente relevante y que ha tomado fuerza en estos últimos años, debido a que las empresas también han hecho un compromiso, ¿cierto? O han adquirido una mayor conciencia, por ejemplo, ecológica y un mayor compromiso también con la sociedad y con el bien común. A eso apunta principalmente la responsabilidad social y es algo que no se puede desarticular tampoco del quehacer del auditor. El auditor también tiene que ser parte, ¿cierto?, de este concepto de responsabilidad social para ver también cómo contribuye a través de su gestión, de la entrega de información y a la toma de decisiones que va a tener la empresa, ¿cierto?, que en este caso una empresa liderada por un CEO, un gerente, tiene que tomar y que va a tener un impacto, ¿cierto?, en nuestra sociedad y en todas las personas que están involucradas directa o indirectamente con las empresas. Entonces, hoy en día, de verdad, que esto de la responsabilidad social y empresarial tiene un peso significativo dentro de nuestra formación. Bueno, comentarles que como experiencia personal, cuando yo me enfrenté al mundo laboral, me enfrenté con una sola práctica. Y hoy día, la mayoría de los currículum, y este currículum no por menos, ya tiene la posibilidad de que ustedes puedan insertarse desde la mitad de más o menos de su plan curricular en el mundo laboral a través de prácticas. Van a tener una práctica intermedia y una práctica final. Ambas prácticas les permiten conocer de forma real cómo se relacionan ustedes con las empresas o con las instituciones o organizaciones con las que van a trabajar, ¿ya? Y ahí yo destaco que muchas de las organizaciones nos demandan constantemente y tenemos una sobredemanda de los estudiantes. Por lo tanto, muchas veces nos quedamos con la posibilidad de no poder enviar estudiantes gracias al currículum, la experiencia y la trayectoria que han tenido nuestros estudiantes en el mercado laboral, tanto regional como en otras instancias. Ya, ahora vamos a presentarle a grosso modo, sí, nuestra malla o itinerario formativo. ¿Qué es esto? Las actividades curriculares o los cursos que contempla nuestra formación. Aquí ustedes pueden ver lo que se visualiza en la pantalla, todas las actividades curriculares que debieran ir cursando semestre a semestre hasta terminar la formación en el décimo semestre quinto año. En estas actividades curriculares, nosotros, además de la formación profesional, tenemos que destacar la formación que tiene que ver con el sello de la universidad, que son en este caso las competencias que destacan o que identifican a la misión de nuestra universidad, que tiene que ver en este caso con dos inglés, una formación en introducción a la fe y ética cristiana y las certificaciones. A la vez, en esta malla, nosotros por colores estamos distinguiendo en este caso las líneas fuertes, que son los dominios que inicialmente les comentamos. A la vez, destacar que en el noveno y décimo semestre, ya casi al final de la malla, están los electivos. ¿Qué son estos electivos y por qué es importante destacar los electivos en nuestra formación como universidad? Estos electivos están articulados con magíster que también se dan dentro de la universidad. ¿Para qué es esta figura? Para que ustedes, dentro de su formación de pregrado, puedan tomar actividades con estudiantes de magíster y así evaluar la posibilidad de hacer una continuidad de estudios. Es decir, no solo generar el pregrado en nuestra universidad, sino que también un magíster en función de lo que señalaba Jocelyn anteriormente de la línea que ustedes quisieran seguir de acuerdo a todos los dominios que tiene la carrera. Es una malla que está muy articulada en función de lo que estamos trabajando y considera lo que decía Jocelyn y Pilar respecto, por ejemplo, del recurso humano, respecto de la responsabilidad social, respecto de las prácticas. Bueno, nosotras quisimos presentar este dato de empleabilidad y entiéndase por empleabilidad, chiquillos y chiquillas. Esto, a ver, muchos de ustedes van a decir, si escojo esta carrera, el día de mañana voy a encontrar trabajo, cuánto voy a ganar, cuánto me va a costar encontrar este trabajo soñado, ¿cierto? Porque entendemos que es un proceso largo, de cinco años, entonces la expectativa, ¿cierto?, de querer encontrar un trabajo siempre es alta. Nuestro porcentaje de empleabilidad, y aquí con este dato también estamos como chochas como profesora, es de un 92% al segundo año. Piensen que al recién egresar, primer año de haber egresado, el 89%, que es el porcentaje que aquí estamos presentando, da cuenta de la empleabilidad en esta área. Entonces, si ustedes se hacen la pregunta de si estudio, contador público y auditor, ¿cuál es la probabilidad de encontrar trabajo? Es altísima. De verdad que ese porcentaje da cuenta de ello. Y por otra parte, y que también consideramos que es como interesante quizás graficarlo también para que a ustedes les quede más claro también esta expectativa que se tiene, ¿cierto?, de trabajo en el futuro, y ahí si la profesora me ayuda a cambiar la lámina, tiene que ver con la renta que se podría percibir si ustedes deciden, ¿cierto?, ser profesionales de esta área. Entonces, si se fijan aquí, hay una escala, y vamos viéndola de abajo hacia arriba, al primer año de egresado, en promedio, un profesional de esta área está ganando 890 mil pesos, al primer año de egresado, que eso de verdad es bastante atractivo. Al segundo año, ya si se fijan, ¿cierto?, esto va subiendo, tercer año un millón cien, y al quinto año de haber egresado, que no es poco porque créanme, chiquillos, que el tiempo pasa muy rápido. Ustedes van a decir, sí, pero cinco años después, el tiempo pasa volando. Incluso cuando estudian su carrera, van a decir que es largo lo que acaba recién de presentar la profesora Ingrid, esa malla tan compleja y tantos cursos, chiquillos, el tiempo de verdad se hace nada. Es un proceso muy bonito llegar a la universidad y no se van a dar cuenta cuando ya estén en quinto año y estén mirando estos datos y como, ¿qué se nos viene ahora con la empleabilidad? Bueno, aquí hay una gráfica y hay una estadística que, insisto, consideramos bien interesante poder presentarle, y esos son entonces los promedios de ingresos anuales que ustedes podrían percibir si deciden estudiar esta carrera. Bueno, aquí quisimos jugar un poco con la profe Ingrid, ¿no es cierto, profesora? Exacto. Ya, profe, le doy los mitos y yo trabajo en la realidad, ¿le parece? Por supuesto. A ver, ¿por qué quisimos poner esta situación de los mitos y las realidades? Porque en muchas ocasiones las consultas que nos hacen los estudiantes o los futuros estudiantes de la carrera es, yo tengo la imagen del contador con mucha pega, que trabaja solito, lleno de papeles, lleno de números, o tengo también la imagen del auditor que arregla cosas, que no entrega la información como corresponde, que trabaja también muy solo, que es una pega ingrata, eso es mito, ¿ya? Bueno, gracias. ¿Qué cosa? De que ahora se buscan otras cosas, se busca en este caso un profesional más integral, que son las realidades que la profe Pilar les va a contar. Gracias, Ingrid. Hoy que latero ver este auditor con tanto número, ¿no es cierto? Bueno, las realidades son otras, chicos, y es que ustedes se van a encontrar con un grupo de trabajo donde cada grupo va a tener un dominio o una especificación. Por eso la lámina que está arriba muestra a alguien que está preocupado a los impuestos, a otro de las planificaciones, otro de gestionar a lo mejor dinero, etcétera. O sea, cada uno va a tener su especialización dentro de la organización y se trabaja como equipo, ¿ya? Un contador que está en la silla, así como los visualizan los mitos, no es un contador que sirve. Siempre de la mano de la ética, ¿ya? Principalmente por la figura o ese chiste que han escuchado que dice, ¿cuánto quiere que le dé? Porque eso es lo que dicen, o sea, o el 2 más 2 es 5 o lo que usted quiera que le dé, que es típico el meme que nos ponen a los auditores o contadores auditores. Y por último, la gráfica de abajo es señalar lo mismo que decíamos inicialmente, este contador solo que está en una oficina no sirve. Usted tiene que conectarse con los procesos de la organización. Usted tiene que ir a hablar con a lo mejor con alguien muy técnico de un área de construcción, con alguien muy técnico de un área agrícola, porque tenemos que después validar lo que vemos de la realidad a través de la información financiera. Por eso nos articulamos con todos y nos volvemos también multidisciplinares en este quehacer. Bien, bueno, si tienen más dudas chicos, consulta o algo cierto que se nos haya escapado de la presentación. Nosotros contamos con nuestras asistentes de escuela, tenemos un asistente en Talca, cierto, y en Curicó, y yo aquí les voy a presentar a Coti, que es nuestra asistente en Curicó. Ahí aparece cierto el correo. Por si ustedes quieren resolver alguna inquietud, alguna duda, esto lo vamos a dejar aquí en la presentación. En mi caso, les voy a presentar a Macarena, que no es la figura que está ahí, por si acaso. Macarena, la señorita Macarena, la conoce los estudiantes, es nuestra asistente ya por harto tiempo en la escuela. También está su correo y obviamente todas las preguntas que ustedes quieran realizar, ella las va a atender y si hay algo muy específico, Coti o Macarena se van a contactar con nosotras las directoras para aclarar sus dudas. Las preguntas que necesiten, cuando lo necesiten. Que es lo importante, ojalá que la decisión que ustedes tomen, una vez ya que tengan los resultados de esta prueba de transición que van a dar, sea lo más informada posible. Y como les digo, las voluntades tanto de nuestras asistentes y de las directoras, y obviamente también de la profesora Pilar, están para atender todas las dudas que ustedes tengan. Bueno, y por último, hablarles porque yo sé que ustedes conocían nuestro régimen vespertino, ¿verdad? Bueno, el régimen vespertino va a seguir, ya sigue el régimen vespertino tanto en Curicó como en Talca. Y para mayor información, solo potenciar que tienen los contactos de nuestras asistentes para saber cómo esa modalidad de ingreso que incluye una admisión distinta que una admisión especial. Pero como la presentación hoy día la quisimos orientar en este nuevo currículum diurno, es que para mayor profundización, contáctense con nuestras asistentes para que les hagan llegar la información. Con esto queremos agradecer y decirles que están en cada uno de estos links nuestras redes. Y ustedes dirán, ¿de qué sirve si no podemos hacer link con ellos? Bueno, a lo que termina esta presentación y nos desvinculemos de la pantalla, en el chat yo les voy a dejar el link de esta presentación. Por lo tanto, ustedes la van a ver cuantas veces quieran y podrán interactuar con cada uno de los íconos que aparecen en esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Vamos con la presentación. ¿Ustedes me dicen si se ve? Ahí sí. Ahí sí, ya. Bueno, como decíamos, en la Escuela de Trabajo Social también somos parte de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, como decía Ingrid, pertenecemos tanto trabajo social como auditoría a la misma facultad y estamos, bueno, en ambas sedes, igual que también auditoría. Y también somos quizás una de las carreras más, con más tradición, porque, bueno, la carrera nuestra lleva ya veintitantos años y auditoría también lleva bastantes años. Bueno, la carrera de trabajo social, como decía la profe América, es una carrera que tiene 26 años en la Universidad Católica del Maule, por eso que dice ahí en la lámina una larga trayectoria y eso significa que tiene también cerca de 20 generaciones, ¿no es cierto?, egresadas con trabajadores sociales funcionando a lo largo de nuestra región, por supuesto, de la séptima, a lo largo del país y también en algunos casos en el extranjero. Por lo tanto, ahí hay una primera cosa importante que está relacionada con la escuela, también contarles que esta carrera de trabajo social fue la primera carrera de trabajo social acreditada en Chile, ya, y en el año 2000, ayúdame América, en el año 2008, por ahí, por ahí, 2003 en primer lugar, claro, nueva 2008. Y, finalmente, a contar del año 2017, estamos acreditados por siete años, que es el máximo a lo que se puede optar. Contarles que esto esencialmente se refiere a medir la calidad de lo que se está haciendo en la escuela en conjunto, ¿no es cierto?, con la facultad y la universidad. Trabajo social es una carrera de la ciencia social, los trabajadores sociales somos esencialmente humanistas y cristianos, ya, y por lo tanto, nuestra formación está centrada en aspectos éticos, teóricos, epistemológicos, metodológicos y prácticos, que los habilitan para desempeñarse fundamentalmente en el ámbito del desarrollo profesional en las instituciones, o también en el ámbito de la investigación científica, sea desde las instituciones donde trabajan, o sea, también desde el mundo académico. Bueno, ahí aparece una sigla que es CEDERE, bueno, la escuela cuenta con un centro de estudio y desarrollo regional, eso significa la sigla CEDERE. CEDERE más o menos estamos desde el año 2012 con este centro de estudio, que hemos ido poco a poco intentando ir fortaleciendo el trabajo, ya sea con estudiantes en práctica, obviamente de trabajo social, también estudiantes de otras carreras que han hecho prácticas con nosotros, ya de sociología de la misma universidad, de ingeniería comercial también de la misma universidad. Entonces, hemos estado trabajando en momentos, ¿cierto?, a través de prácticas profesionales, pero también realizando algunas investigaciones y también proyectos de intervención. Y, bueno, la escuela cuenta con CEDERE y para nosotros es un espacio súper importante porque contar con un centro de estudio y desarrollo regional, la meta que tenemos es poder ir también aportando a la región. Entonces, en ese aporte también estamos pensando, y sobre todo comentar en el contexto actual que estamos de pandemia, por ejemplo, estamos visualizando nuestras prácticas profesionales y ahí CEDERE va a tener un objetivo esencial en la vinculación con territorio. Entonces, el trabajo que hacemos siempre es de mucha coordinación con instituciones, con espacio público y privado, con lo cual podemos trabajar. Y CEDERE, como digo, ya lleva bastantes años, ya son ocho años más o menos, entonces ha ido armando una trayectoria donde, insisto, tanto de práctica, algunas investigaciones, seminarios también, se ubica además en un espacio territorial específico que está fuera del campo de ahí de Nuestra Señora del Carmen, tenemos vínculo actualmente con el municipio de Huicó, así que ahí estamos también empezando a trabajar y establecer esos lineamientos que siempre decimos, los trabajadores sociales son un poquito inquietos. Entonces, siempre estamos inventando cosas, pero en el sentido de poder ir aportando, ir aportando al desarrollo y en este caso, con este centro que intentamos que sea una parte de desarrollo hacia la región. con toda la institución y con los chiquillos también con los cuales trabajamos. ¿Cambiámosla? Ya. ¿Ahí se cambió? Bueno, ahí los datos de… ¿no? Seguimos en el CEDERE. ¿El CEDERE? Uy. ¿Se pegó? A lo mejor se pegó. Ahí estamos. No, tranquila, tranquila, América, porque ahí se cambió. Ahí se cambió. Bueno, ahí la información acerca, como decían nuestras colegas de contador-auditor, el título es trabajador y trabajadora social, con un grado académico de licenciatura en trabajo social, nuestra formación es diurna, de 10 semestres, son 5 años, y como comentábamos, con una presencia ya de la escuela en Nuestra Señora del Carmen, en el campus, ya de 26 años, y en San Miguel, en Talca, desde el año pasado estamos partiendo también con la escuela Espejo. Ahí no sé si se ve el perfil de egreso. Sí, ahí apareció. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Bueno, el perfil de egreso fundamentalmente nos permite a ustedes, ¿no es cierto?, a los que les guste las ciencias sociales, les guste trabajar con gente, les guste finalmente el contacto con el ser humano, porque trabajo social se caracteriza esencialmente por ser una profesión de contacto, de mucho diálogo y de mucha investigación, ¿no es cierto?, que está relacionada con los fenómenos que le ocurren a las personas en tiempos de pandemia, en tiempos normales, entre comillas, pero siempre en la sociedad están ocurriendo fenómenos, ¿verdad?, que de alguna u otra manera hacen que trabajo social tenga que estar inserto en estas investigaciones y en estas intervenciones sociales. Por lo tanto, una de las primeras competencias que se espera conseguir de un trabajador social de la Universidad Católica del Maule, tiene que ver con un profesional, ¿no es cierto?, que sea capaz de ejecutar procesos de acción, procesos de intervención social en los territorios. Como decía América, tenemos el Centro de Desarrollo y Estudios Regionales, que pertenece administrativamente a la Escuela de Trabajo Social y al campo Nuestra Señora del Carmen. Por lo tanto, ahí es importante decirles que lo que se busca en ese espacio es justamente ir formando al profesional, ir formando al trabajador social en aquello que en concreto, ¿no es cierto?, se podría denominar el contacto con la realidad de las personas, con el mundo de la vida cotidiana de la gente, ¿no es cierto?, y problematizar la realidad. La escuela tiene un perfil, ¿no es cierto?, que está relacionado fundamentalmente en el concepto de comunicación en el lenguaje y de las experiencias de vida de las personas. Por lo tanto, esa es una primera parte del perfil. Un segundo, el desarrollo de un pensamiento reflexivo crítico, que significa el análisis de las situaciones que vive la gente, el análisis de la realidad, y luego, ¿no es cierto?, frente a eso, ver las formas de proponer planes, programas, proyectos, políticas públicas que permitan hacer una especie de intermediación, ¿no es cierto?, entre las comunidades y las instituciones que toman las decisiones en las materias de carácter social. Y tercero, participar en proyectos de investigación, participar en procesos de investigación también, donde claramente lo que más se vincula tiene que ver con los fundamentos teóricos de las ciencias sociales, el trabajo social es una carrera de las ciencias sociales, ¿ya?, con los fundamentos teóricos, con los fundamentos metodológicos, que permiten, ¿no es cierto?, que un trabajador social también, también, en esta lógica que hoy día se denomina trabajo social contemporáneo, también se caracteriza por estar participando en equipos interdisciplinarios, eso es con otras profesiones, ¿no es cierto?, en temas relacionados con la investigación social y el trabajo con las personas. ¿América? ¿Estamos cambiando? Está lento, ahí sí. No sé si se observan las otras competencias. Sí, ahí se ven las tres. ¿Le das tú o sigo yo? Ah, pues, bueno, ya sigo yo. Bueno, dentro del perfil de egreso, nuestras colegas también de auditoría señalaban que hay competencias también propias de la institución y que van relacionadas con la coherencia ética, con desarrollar la identidad regional, con comunicar ideas y realizar investigación. Entonces, también, siempre el desarrollo de competencias, ¿cierto?, va a ir vinculado en un diálogo continuo y constante, tanto en el perfil profesional que nosotros tenemos como escuela, pero además siempre asociado a lo que nos va diciendo la universidad o la alma mater, como decía una de las colegas, de poder tener esa coherencia, de tener una línea, de tener una formación que, en este caso, nos permita ir demostrando una coherencia ética, ya entre los postulados valóricos y las acciones, básicamente respetando los derechos humanos y participando activamente en las organizaciones comunitarias. Entonces, hay un especial énfasis en aquello. Desarrollar la identidad regional, nosotros siempre hemos dicho, la Universidad Católica tiene siempre un apellido, que es del Maule. Entonces, hay una identidad también que es regional y que establece una relación con la comunidad que se espera que sea recíproca. Entonces, como la universidad también va vinculándose, ya sea a través de la investigación, ya sea a través de las prácticas, con distintos espacios comunitarios y territoriales de nuestra propia región y también de otras regiones. Nosotros, en el caso nuestro, por ejemplo, hay muchos chiquillos que son de la región del Libertador Bernardo Higgins, entonces, contamos con chiquillos desde esa zona y tenemos contacto con instituciones de esa zona, pero también chiquillos que son de Santiago o el más extremo, me acuerdo de una chica que era de Aysén, por ejemplo. Entonces, también hay un tema de lo regional que para nosotros es también importante. Y otra competencia, bueno, realizar investigaciones que contribuyan al desarrollo del conocimiento científico, ya aplicado al contexto, a su propio contexto formativo. Los chicos van a pasar cinco años en su formación con nosotros, entonces, también dentro del mismo proceso de conocimiento que van a ir adquiriendo, la idea es que también puedan ir realizando investigaciones y la comunicación de ideas también es un tópico importante. Hay cursos de inglés en trabajo social en primer año, en primer y segundo semestre está inglés también como un tópico importante para manejar las ideas basales. Estamos en un mundo globalizado, entonces, hay elementos que tenemos que también intentar ir utilizando y ocupando en nuestra formación profesional. Y ahí, bueno, la malla curricular, son altos cuadritos. No sé si se ve bien la malla, pero en términos generales, lo que les podemos, ahí vamos a ir conversando entre las dos con América, lo que le podemos contar, que la malla tiene ejes, ejes de formación, ya, un eje de formación que es en ciencias sociales, donde están todas las disciplinas relacionadas con la antropología, con la sociología, con la economía, ya, y con la psicología. Ese es un eje de formación, un segundo eje de formación que tiene que ver con la profesión propiamente tal, que son todos los módulos que están ahí abajito y que van atendiendo, ¿no es cierto?, la formación profesional en sus diferentes niveles de trabajo. Y una tercera línea de formación que es de investigación, ¿ya?, investigación social. Así que también eso complementado, ¿no es cierto?, con los cursos de formación general que brinda la Universidad Católica del Maule y que son, como decía la propia América, ¿no es cierto?, los cursos de inglés y también algunos cursos complementarios a la malla curricular y que tienen que ver con temas diversos que se van presentando. Ahí es importante contarles también que esta es una malla curricular que está en implementación desde el año 2018, ¿ya?, y tiene la particularidad que era algo similar a lo que planteaba la profe Ingrid, tiene la particularidad que también tiene una línea de continuación para después continuar con el posgrado, vale decir, con el magíster. O sea, hay cursos de ahí donde está apuntando alguien ese puntito rojo, ¿ya? Claro, hay ramos de ahí que van a ser, ¿no es cierto?, homologados para las personas que luego que terminen la carrera de pregrado puedan continuar su magíster con los beneficios propios, ¿no es cierto?, de ser egresado de la misma universidad. El magíster, por supuesto, que va a ser en ciencias sociales y, bueno, esperamos que muchos estudiantes se motiven por estudiar ciencias sociales, muchos estudiantes se motiven por estudiar la carrera y también muchos estudiantes se motiven por luego que terminen la carrera a seguir estudiando porque estudiar es una cosa fascinante. Sí, complementar, como decía la profesora María Lai, que está como estos tres ejes, como ella mencionaba, la parte más profesional, ¿cierto?, con algunos elementos necesarios para también comprender que nosotros realizamos, aparte de la investigación social, la intervención, entonces es necesario tener conocimientos de distintos módulos o distintas disciplinas que también nos ayuden a la comprensión de los procesos interventivos que podamos realizar. Y la investigación social para nosotros también es un núcleo importante en toda la formación, ¿ya? Y claro, y todo lo que es el soporte de trabajo social, todo lo que va aquí, básicamente toda esta línea lo acompaña en la formación profesional de trabajo social. América, quizás sea importante contarles que las prácticas profesionales, porque es una pregunta recurrente, las prácticas profesionales se ejecutan desde el segundo semestre del tercer año, durante todo el cuarto año, y la tesis se realiza en el quinto año de la carrera. Así que, y esa es anual. Así que para que sepan también. Y la práctica también, ¿por qué la establecemos en tercer año? Porque consideramos que éticamente los chicos tienen que tener una mochila de conocimiento que les permita enfrentarse a la situación de práctica, porque una práctica conlleva elementos éticos de intervención. Entonces, tercer año, un año y medio de su práctica profesional, conlleva también el despliegue de competencias que están asociadas a cada uno de los módulos, y como dice la profesora, al final termina con su proceso de investigación, con una tesis y defensa de su tesis. Ya estamos en la hora, profesora. Estamos ya. Bueno, invitarlos solamente entonces, ¿no es cierto, América? Invitarlos a, si tienen mayor interés en la carrera de trabajo social, son los antiguos asistentes sociales, ahora se llaman trabajadores sociales, eso es importante decirlo, ¿ya? Y, bueno, el espacio de trabajo fundamental tiene que ver con las instituciones públicas o privadas donde se implementan las políticas sociales de nuestro país. Así que, invitarlos nomás, pues, y que ojalá les guste la carrera y se motiven por visitarnos, tanto en Talca, donde está la Profeamérica, o en Curicó, donde estoy yo como directora. Mucho gusto. Hasta luego. Igualmente. Y en esto, mostrarle, por ejemplo, esta fue la admisión del año pasado de una estudiante que también, mencionar, como Escuela Espejo, 25 años de historia en la región del Maule, pero también construyendo nuevos desafíos, que era vinculado también a lo que ha sido la trayectoria del trabajo social en la UCM. Así que, gracias, chiquillos. Muchas gracias a ustedes. Les pido que mantengan sus cámaras encendidas, porque pueden surgir dudas ahora también de la carrera. Les pido también a las académicas de la anterior exposición, a Pilar, a Jocelyn, a Ingrid, que también puedan activar sus cámaras. Hay una pregunta que quedó de la presentación de auditoría, que la hizo Carla, que la vamos a leer ahora, que dice, teniendo en consideración que la universidad es cristiana, ¿las personas laicas tienen algún requisito o alguna complicación especial? No sé, hay que levantar la mano ahí quien quiere contestar, que todo mueve la cabeza. Pilar, la directora del campus. También. Yo no había dicho eso, María Gladys, si no me van a... ya con los petitorios, yo no me voy a contar esa faceta mía. Bueno, contarles que efectivamente somos una universidad inclusiva. O sea, nosotros no discriminamos en las creencias religiosas de nadie, ni de nuestros funcionarios, ni de nuestros académicos, y menos de nuestros estudiantes. Además, si bien manejamos una pastoral es de trabajo voluntario, y también permitimos un trabajo a través de la pastoral con otras comunidades que tienen otras creencias cristianas o de otras creencias, además, que tienen un eje temático obviamente centrado en Dios o en lo que... Pero, no hay una discriminación, no hay una solicitud, no, no. Eso está lejos de ser para nosotros un requisito de ingreso para cualquier participación que tengamos dentro de la universidad. Perfecto. Muchas gracias. Esperamos haber contestado a Carla satisfactoriamente tu consulta. Paula Nilo nos pregunta ¿cuál sería el puntaje de corte de la carrera de auditoría en diurno? Ingrid. Sí, perdón, ¿cuál es el nombre de la persona que consulta? Paula. Hola, Paula. En este momento, al ser el primer año de ingreso 2021 a la carrera, no hay un puntaje de corte establecido. Si hay un mínimo que normalmente se establece dentro de la universidad que son 500 puntos. Pero el corte va a estar dado en este sentido por las postulaciones que se vayan generando y por los cupos que cada carrera implementa. Francisco, muchas gracias, profesora. Francisco pregunta ¿cuál es la diferencia entre asistente social y trabajador social? ¿Quién le da? ¿Usted o yo? María. María. No, ya. Bueno, la diferencia es la siguiente. Los asistentes sociales no tienen grado académico de licenciados, ¿ya? porque esa carrera es una carrera que se estudia en institutos profesionales, ¿ya? Y las escuelas universitarias como la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica del Maule entrega, como lo dijo América, ¿no es cierto? El grado académico de licenciado en trabajo social y el título profesional. Los institutos solamente entregan el título profesional pero no el grado académico y eso marca una diferencia, ¿no es cierto? es fundamental en lo que es la formación profesional, ¿ya? Esa es la diferencia, o sea, por eso que hay asistentes sociales y trabajadores sociales. Perfecto, esperamos Francisco haber contestado a tu consulta. Constanza nos pregunta, ¿cuál será el puntaje mínimo de postulación para trabajo social en Curicual? Se refiere al puntaje de costo. María Gladys, no sé por qué están preguntando por Curicó, por Curicó, ya, bueno, el año pasado el puntaje mínimo de corte fue de 520, ya, y por lo tanto debería estar por ahí este año, 520, 500, ya, así que los invitamos, no solamente a Curicó, sino que también en la Talca para que postulen a cualquiera, a la que le quede más cerca, porque finalmente como dijo América, es una carrera espejo, por lo tanto la formación es exactamente la misma, con los mismos ramos y también los mismos profesores, ya, los mismos contenidos, son los mismos, los mismos profesores que hacemos clases en Talca, hacemos en Curicó, así que esperamos, ¿no es cierto?, que los puntajes se mantengan para que tengamos un muy buen rendimiento, ¿no es cierto?, para nuestra universidad. Es importante en este punto señalar que si bien son carreras espejo, ambas las que presentamos hoy día tienen códigos diferentes, por tanto, la que ustedes pongan en primer lugar en su postulación es la que van a quedar, así que si quieren quedar en Talca, tienen que poner en primer lugar Talca y luego Curicó y viceversa, así que eso es súper importante porque a veces se equivocan o piensan que es lo mismo y no, si quedan en Talca, quedan en Talca, no es lo mismo que quedar en Curicó. Carola, sí, disculpa, ya se equivocaron, entonces unas chicas de constitución postularon a Curicó y en realidad les queda más cerca Talca, así que se pueden cambiar, pero en realidad no tiene sentido, es mejor que se matriculen directamente o en Talca o en Curicó dependiendo de la distribución geográfica. En tiempos normales nos vamos a ir y nosotros en nuestro Instagram les vamos a ir contando cómo vamos a ir actuando este proceso de matrícula, ya va a tener tintes diferentes porque este año ha sido un año diferente, pero nosotros siempre nos ayudamos en el momento de la postulación, siempre nuestro compromiso es independiente si quieren estudiar con nosotros o no, nuestro compromiso siempre es acompañarnos en el camino hacia la educación superior, por tanto nosotros también en ese proceso de postulación los ayudamos y los orientamos para que puedan hacerlo de manera correcta. Seguimos con las preguntas, aquí dice ¿cuántos son los cupos para cada carrera? Carla pregunta eso. En auditoría son 45 tanto para Talca y 45 para Curicó. en trabajo social son 50 y 50 en cada parte aunque este año hubo más en Talca ya pero los cupos son 50 son 50 para ambas sedes nos pregunta también ¿cuál es la empleabilidad de trabajo social? Cuando nosotros hicimos el informe de acreditación que fue en el año 2017 ¿verdad América? claro el informe para la acreditación de la carrera bueno en ese momento el nivel de empleabilidad que teníamos a los 10 meses de haber egresado era de un 85% ¿ya? hay gente hay gente que le cuesta encontrar pega porque piensa que tiene que encontrar aquí en la región pero nosotros también con América los orientamos para que no sé pues miren el resto del mundo también si pueden ir a trabajar a otra comuna a otra región y de hecho se están moviendo bastante más así que no sé cómo ir a cambiar este panorama después del estallido social ahí no sé si quieres agregar algo América Sí no con mencionarle eso también de la empleabilidad es bastante buena y también en el sentido de que siempre decimos que desde las prácticas también van armando su currículum entonces creo que ahí también son espacios que van colaborando en ese proceso y también la trayectoria que tiene la escuela de trabajo social que aporta también al proceso y a la empleabilidad también de los chicos que van saliendo de la carrera Aquí sí ahora sí también Carla nos pregunta si existe convalidación de ramos entre ambos campus por ejemplo si comienza auditoría en Curicó pero por alguna razón tengo que cambiarme a tal ¿lo puedo hacer? ¿puedo convalidar ramos? Sí claramente al ser en mallas o en este caso carreras de la misma universidad el proceso se llama homologación ya que en este caso no tiene el costo asociado a la convalidación cuando se convalida vienen de otra universidad y hay un costo asociado por crédito en el caso de la homologación hay un costo solo administrativo que tiene que ver en este caso porque se está cambiando la misma carrera entre comillas en la otra sede perfecto aquí hay preguntas de cuánto sale el arancel ponderaciones todo eso va a estar actualizado durante el mes de septiembre en la página tanto en www.ucm.cl como también en la página www.prenovato.ucm.cl así que ahí lo pueden revisar con más detalle aquellas como cositas más técnicas las vacantes ponderaciones también en nuestra sección de IGTV de Prenovato pueden encontrar un video súper práctico que les enseña cómo se pondera es decir cuánto tengo porcentaje de cómo se calcula el porcentaje de ranking el porcentaje de NEM el porcentaje de las pruebas porque muchos se pierden en ese saber qué puntaje finalmente sacaron así que ahí nosotros los ayudamos pueden buscarlo en nuestra sección de IGTV en nuestro Instagram de Prenovato y finalmente la última pregunta porque ya estamos en honor al tiempo para no agotarlo con tanta exposición y con tanta información Joaquín nos pregunta cuál es el sueldo estimado para un trabajador social que digan las directoras lo que ganan bueno ahí hay hay rangos ¿no es cierto? cuando tú partes cuando tú partes ejerciendo la profesión la verdad que yo diría que no sé si tú estás de acuerdo conmigo América pero yo diría que es entre 600 a un millón de pesos ¿ya? pero eso es cuando se parte o sea cuando estás recién contratado y estás recién sin experiencia y todo eso partiendo claro pero una vez que ya sí dale no y eso también por ejemplo hay algunos que empiezan en su experiencia laboral en servicios públicos y muchas veces son por media jornada entonces también empieza ahí a equilibrarse un poco la balanza pero va también depende de las áreas en las cuales tú también te puedas desempeñar porque el trabajo social no solamente en instituciones públicas o sea lo más conocido quizá es un municipio un consultorio pero tenemos colegas que están en empresas tenemos colegas que están en juzgados en tribunales bueno el tema de la academia que es de otras áreas entonces también hay distintos espacios para el trabajo social sí ahí se nos sumó una última pregunta pero Catalina te la vamos a responder por correo para que no no seguir alargando este este encuentro quiero agradecer en primer lugar a las académicas que hoy día nos acompañaron por darse el tiempo la dedicación y tan buena explicación sobre sus carreras se nota en cada una de ustedes que les gusta mucho lo que hacen así que esperamos haber transmitido ese ese mensaje a ustedes nuestros prenovatos que el segundo agradecimiento estamos muy contentos de que hayan participado de esta charla de esta charla Gracias.